Las mujeres sobreviven con esa condición, el hombre no, el hombre... ¿Por eso? El hombre, cuando es extremadamente pequeño, no vamos a decir que es marginado por la sociedad, pero tiene que verse la necesidad de desarrollar otras características para poder tener un desenvolvimiento. Entonces, ¿cuál tú prefieres ser? Ser el grande. ¿Qué preferirías? ¿Comer chocolate con sabor a mierda? ¿O comer mierda con sabor a chocolate? Es como la muchacha o el muchachito, que son claritos en el barrio, que ya de una vez, o en la escuela, o el que tiene el pelulazo en la escuela, ustedes se acuerdan en el liceo, lo que fuimos al liceo, que estamos... Ustedes saben, esos tenían todo a sus pies. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a su podcast favorito, Opinión Alta Gama. Bien, en el día de hoy, en el día de hoy tenemos un programa especial. Porque yo digo que no necesariamente uno tiene que llegar al millón de suscriptores para uno entregar programas especiales. Y en el día de hoy, un suscriptor nos envió una serie de preguntas que aquí en el set no desconocemos el cuestionario. Son 18 preguntas, yo lo envié por el grupo. No sabemos lo que dicen, pero he escuchado por ahí que es el cuestionario más raro que existe en internet. Esa persona me dijo a mí, yo estoy interesado en escucharlo a ustedes viendo cómo interactúan dentro de ese cuestionario. Así que, bueno, vamos a ver para allá. Yo también estoy ansioso, a ver de qué trata ese contenido bizarro. Bueno, la primera es, ¿qué preferirías? ¿Vivir una vida de mil años o vivir diez vidas de cien años? Está difícil porque yo voy a tener la misma memoria. Si yo voy a tener la misma memoria, en el sentido de que cuando venga mi nueva vida de cien años, yo voy a conservar los recuerdos de los otros cien años. Y así, sí. No, porque son dos vidas diferentes. Me quedo con mi mil. Me quedo con mi mil porque al menos son, piénsalo. Ah, y cuidado, si yo voy a rejuvenecer, porque si me voy a tatu viejo y pajugo, entonces no. Sí, tiene sentido. En ese caso, si dentro de los mil años tú vas a vivir en tu prime, o sea, como si tú fueras a detenerte en tu mejor momento, en tu mejor momento físico, sí, pero si tú a partir de los cien años te vas a volver una momia decrépita, entonces no, ahí sí no. 900 años, es que dependería de ese factor, pero yo también me quedo con una vida de mil años. Definitivamente vale la pena. Yo creo que si sería un ejemplo como las películas de los vampiros, y ese tipo de cosas, que esa gente se queda igual, bueno, en ese caso yo preferiría también la de mil años. Claro, yo prefiero mil años azarando la paciencia. Mil años azarando la paciencia. Yo joven todavía, ahí sí. Sí, pero si yo voy a estar todo viejo y yo voy a tener que aguantar, di que yo voy a tener que durar, son mil años, entonces yo voy a durar 200 años teniendo 80 años y con dolores y achas, que no, gracias, yo prefiero resucitar de toda esa vaina y agarre, y le digo, güey, llegué yo. Aunque pensándolo bien, después de ya tanto tiempo, como que las personas van envejeciendo, mueren, tú ves a las personas nacer, o sea, como que ese ciclo de la vida, no sé si yo quisiera como pasar por eso, por mil años. Tú vas a ver a tus seres queridos, tú lo vas a ver morir, cada vez que tú formes una familia, esa familia te la vas a ver morir de nuevo. Lo único que me gustaría de mil años es tener como el conocimiento, como que todas esas vivencias, pero no sé, ahora estoy en duda, creo que escogería Dios. Piénsalo, porque no está fácil. Tú vivís una vida de 100 años normal, pero que la próxima vida de 100 años, te toque... Pasar más trabajo que el día. En un holocausto. ¡Ay! 100 años en un holocausto, 100 años viviendo en esa tribu, que se coman entre ellos. Ajá, ajá, porque tú no sabes, es aleatorio, entonces, te salió felicidades, ahora eso es en la República del Congo. Ahora, mira, imagínate si te tocara los mil años dentro de un holocausto. Bueno, no, porque... No, porque tú te la buscas. No, y un holocausto no va a durar mil años tampoco. Claro, tú te la buscas, tú te la buscas. Entonces, sí, sí, está interesante, nos quedamos con los mil años. Sí, no te pueden matar, ¿verdad? No, no, no te pueden matar. Tú no puedes morir, si tú eliges mil años, Ok, si es un mil virus así, sí, mil años. Vas a inmortar los mil años, ningún virus te mata ni nada de eso. O sea, como yo no voy a estar sola, van a andar todos tan bien. Ok, está bien. Perdón. Pasamos a la siguiente pregunta. Ok, la segunda. ¿Qué preferirías? ¿Que tus piernas fueran como tus dedos de largas o tus dedos fueran como tus piernas de largo? Piernas. Repite la pregunta. O sea, ¿Que tus piernas fueran como tus dedos de largas? O sea, o que tus dedos fueran como tus piernas de largo? O sea, que mis dedos fueran de largo de mis piernas. Mis dedos de largo de mis piernas mil veces. ¿Son los dedos de los pies o los dedos de la mano? No, solamente dice eso. Los dedos. O sea, tus manos van a ser del tamaño de tu pierna. O tus piernas del largo de tus dedos. No, yo prefiero tener los dedos, del largo de mis piernas. Ajá. Claro. Es que no, es que... No, porque tú vas a ser un fenómeno... No me importa. Tú vas a ser el fenómeno de los fenómenos. No me importa. Yo le voy a... ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Ah! Y le meto eso así, dos dedos así. Piquete en los ojos, pero allá. O sea, a larga distancia. Tú o vas a ser el fenómeno de los fenómenos o vas a ser una persona discapacitada, porque si tienes la pierna del tamaño de los dedos. O una persona poderosa. No, discapacitada, en el sentido de que tu pierna van a ser del tamaño de tus dedos. Y si a ti te... Y si tú por ello te convirtieras en una estrella porno. No, porque ya esos son... Ya esos son... Esas son consecuencias de... Esas son consecuencias de tu estado, pero estamos hablando a nivel anatómico. ¿Y? Es anatómica. Ya. Bueno, pero tú preferirías la pierna. ¿Qué? Tener la pierna del tamaño de tus manos. Sí. O sea, que ya tú sabes, ya tú sabes cómo tú te vas a ver. O sea, tú vas a estar caminando, así, tú vas a estar bailando, bailando como el pingüino, bailando. Yo creo que yo no voy a poder ni caminar, porque cómo vamos a poder soportar mi peso. Exacto. Entonces, tú prefieres eso a poder caminar con tus manos. Hay gente que lo soporta. Yo voy a manejar... Fácil. Mira, 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 mira. Como yo lo pienso, como yo lo pienso es así. Si mis piernas son de este tamaño, ¿verdad? Bueno, imagínate que está en el tope de tu televisión, más grande, entonces. Mis piernas son grandes, pero ahora mis dedos van a ser de ese largo, o sea que este dedo va a llegar hasta allá, vamos a decir. Sí, pero no especifica tampoco cuáles dedos. Si también es de los piernas. No, 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 de la mano. Ok, ok. Entonces, este dedo va a llegar hasta allá. So, yo voy a poder caminar con los dedos, porque los dedos se ponen fuertes también. Tú puedes caminar así. ¿Tú te imaginas? Digo, caminar así. ¡Fua! ¡Fua! Y como son cinco, tú puedes hacer como una plataforma así, y pasar de que... ¡Fua! Tú vas a hacerme... oye, 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 tú agarras, tú subes ahí, te puedes contratar el de este. Tú puedes agarrar, y en el barrio es el más famoso, porque tú vas a agarrar y pegar la luz. ¡Fua! Con los dedos. Tú vas a aparecer como esa peluca de ciencia ficción, donde hay criaturas mutantes, que así miran a los cuerpos humanos, y como que caminan con las piernas... ¡Ajá! Como la cosa, tú vas a hacer como la cosa. Mire, si yo termino así, yo pongo un OnlyFans de una vez. No, yo me quedo con las piernas... me quedo con las piernas... ¿Tú sabes lo que yo puedo hacer con cinco dedos? ¿Tú sabes lo que yo puedo hacer con cinco dedos? En OnlyFans. Sí, se hace... ¡Ajá! Se crean contenidos considerables. ¡Claro! Y ahí está como se quedó frisando. No quedo con las piernas corta, no quedo con las piernas corta. Yo me quedo con... ¡Ajá! Con mi hija, mi dedo largo, y yo lo pedí... ¡Ajá! ¡Tocó a piano! ¿Con qué tú te quedas? Es que está difícil. Bueno. Pensándolo bien. Recuerda, las decisiones difíciles requieren voluntad de esfuerzo. Totalmente. Thanos. Pero... ¡Guau! El filósofo Thanos. ¡Claro! Por eso lo mataron. Dedos desde el largo de mis piernas. ¡Ajá! En el club de Álvaro te queda. Sí. Claro que sí. Adelante con la... Ok, la siguiente. ¿Qué preferirías? ¿Ser en alfabeto, pero tener la capacidad de leer las mentes, o simplemente poder leer? ¡Uf! Definitivamente la primera opción. Sí, yo también. ¿Ser en alfabeto y poder leer las mentes? Claro, yo también. Todos los seres humanos en la historia de la humanidad han tenido el alcance, la capacidad de leer, y ninguno, por lo menos que conozcamos, la capacidad de leer la mente. Y todo lo que hemos logrado hasta ahora ha sido con la capacidad de leer. Pero en el momento en el que aparece un individuo que tenga la capacidad para leer la mente, ya está abriendo la puerta a una posibilidad que nunca hemos tenido en la historia de la humanidad. Definitivamente yo me atrevo a ser ese, me lanzaría a ser ese pionero que pueda tener la capacidad de leer la mente, aunque no sepa leer. ¿Qué dices tú? Yo quisiera también. Preferiría ser en alfabeto y poder leer la mente. Sí, yo también, pero yo te digo por qué. Chequea. Leer la mente a gusto, claro está. No que tú vas a tener una lluvia de pensamiento constantemente. No, 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 eso tal vez lo aprenderá uno después y que sabe controlarlo. Pero yo prefiero leer la mente antes que saber leer. Porque digamos que yo estoy buscando una dirección, pero yo no sé leer. ¿Cómo yo me ubico? Fácil, yo me acerco de una gente y le digo, señor, ¿me puede leer ese letrero ahí, por favor? Y él me dice, no, ¿cómo no sabes leer, muchacho? Te vas a quedarse la información. Pero su instinto, le dirá inconscientemente que él lo va a leer, me va a mirar. Entonces yo voy a leer la mente y ya voy a saber qué es lo que él dijo porque él lo va a decodificar. O si te están hablando mentiras también. ¿Cómo tú lees la mentira? No, porque un ejemplo, si tú puedes leer la mente, yo te hago una pregunta. Y un ejemplo, por lo general, uno piensa las cosas aunque tú no lo digas. Si es un mal mentiroso, sí. Si es un buen mentiroso que incluso tiene la capacidad para mentirse a sí mismo, contar de mentir bien, pero tal vez él no sabe que tú tengas la capacidad de leer la mente. Sí, pero... ¡Ay! Él lo va a pensar. Él lo va a pensar. ¡Ay! Él me va a leer la mente. No. Tienes razón, pero es que aún así existen personas tan buenas mintiendo que se mintan a sí mismos. Ok, ok, ok. Pero voy aquí, voy aquí. Tú sabes por qué yo voy a apoyar por primera vez a Thais. porque cierto es que tú puedes ser un buen mentiroso y condicionarte a creer que tú tienes la razón. Se puede, se puede. Eso yo no lo descarto. Pero toma un tiempo y es un proceso y cada mentira empieza de nuevo. Y no es la... Por consiguiente, por consiguiente podemos concluir que si en ese preciso momento es aflor una nueva mentira, yo voy a poder verla, como dice Thais. Sí, realmente, y es que realmente no es la regla que sea un buen mentiroso. Las personas que son buenos mentirosos se pueden contar de manera extraordinaria. Pero aún así sea un buen mentiroso, él tiene que ir por el génesis de la medida de contención. Falla, en algún momento debe fallar. Claro. Ahí está. Siguiente. Nos quedamos los tres de manera unánime. Yeah. ¿Qué preferirías? ¿Comer chocolate con sabor a mierda o comer mierda con sabor a chocolate? Ya yo estoy bien expuesto, no díganlo ustedes. Ya yo tengo la mía, di la tuya. Adelante, adelante. Tú dijiste, no, tú dijiste primero. ¿Qué? Usted dijiste primero. Yo siempre voy a tocar el primero. Y nosotros somos caballeros. Bueno, mira, es que hay un detalle aquí que hay que aclarar. Si estamos hablando de S fecales, que sean naturalmente S fecales, son en su totalidad S fecales. Claro. Solo que con sabor a chocolate. Que cada vez que... O sea, todo lo que te sepa ahí es chocolate. No, y que cada vez que se haga la necesidad fisiológica, huela a chocolate suizo. Es más, es más, hasta sale en cuadrito. No, no. No, vale, no. No te iba a ir. Te va a salir en la contextura de uno de S fecales. Ok, pero chocolatosa. No, y el olor de S fecales. No, no, no va a tener olor. No, no va a tener olor. si tienes razón, va a hueler a chocolate y va a salir a chocolate. Yo digo que ahí no hay problema, ¿sabes por qué? Porque ahora mismo tenemos uno, uno, uno artista, uno artista pastelero que te decoran hasta un cerebro que tú sientes que te estás comiendo un cerebro por un bicocho que te estás comiendo. O sea, un cerebro que te sale a bicocho. En ese sentido, sí, el problema está en elegir un chocolate que cuando tú muerdes el chocolate te sepa de ser chofecal por todos lados. Entonces, yo creo que en esta hay que hacerse el loco y comerse su mierda. Hay que comerse el asunto aquel con su sabor a chocolate. Ok. ¿Vale? No, dale tú. No, yo hice la pregunta, yo soy la última. No, tú no eres la última. No, hay que tú le haces en cada... Y si tú eres la última, pues tienes que ir primero porque los últimos serán los primeros. Pero está bien, yo conozco mi respuesta. Es comerme mi mierda con sabor a chocolate. Yo soy muy complicada con la comida. Óyeme, los sabores, olores y todo lo demás. Si tú me das una cosa y me dices un ejemplo, es un, qué sé yo, un gato, y yo no sé qué es un gato y está buenísimo, yo me lo voy a comer. Pero, yo me hago la loca, yo no sé nada. O sea, ustedes dos, tú y Melvin van de acuerdo a comerse su mierda antes de comerse ese chocolate. No sé, está todo muy bien y yo... No, es que tú lo vas a saber, está consciente. Es que... Hay conciencia. Es que si me quiero me lo compro. ¡Ágárrese responsable! Tengo que escoger una, tengo que escoger una, si no, ninguna. Yo... Entonces, no en ese caso. Yo voy a elegir una. Tu chocolate con sabor a mierda. Claro que sí, yo voy a comer chocolate con sabor a mierda. ¿Usted sabe por qué? Porque a menos esa vaina que sabe a mierda, yo sé que vino del cacao. Pero la mierda con sabor a chocolate tiene las mismas bacterias alojadas en el intestino. Por consiguiente, no gracias. No gracias, no gracias. Pass. Hard pass. Sigan comiendo mierda ustedes. Yo salgo, no es verdad. Yo sigo con mi opinión, así que... Oh, mamierda, sí, pues la siguiente pregunta. Ok, quinta pregunta. Estás en una isla desierta con hombre, con un hombre o una mujer espectaculares. ¿Qué preferirías? ¿Que fuese un pescado de cintura para arriba o que fuese pescado de cintura para abajo? Pescado... Yo voy a decir... Pescado de cintura para arriba. Así mi mito. Genial. Mira, 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 eso está más que obvio para mí. Porque que... Si ella es un pecado, tú sabes, no me siento tan mal porque que ya uno ha comido bagre. ¿Y qué es el bagre? Un pecado. ¿Y qué es la tipa? Otro pecado. Pero tremenda cinturota que tiene, esa marvada, así que yo lo prefiero así. ¿Y qué es lo que me va a hacer? Cuando ella, cuando se quilla conmigo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Como un magical. ¡Uf! 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 No, no voy a decir eso. Bye. Pero entonces, en el otro sentido, sería como una sirenita, ¿verdad? Como la sirenita. Ajá, como la sirenita. Eh... Bueno. Ahora, ¿y por qué me enfocan a mí? Claro. Porque Taís, fue la segunda ahorita, ahora tú vas a hacer... Mira, ahí yo digo, aquí entran a colación dos factores. Siempre a fines reproductivos, fines de supervivencia reproductivos, no está mal a la edad de Álvaro, de que sea un pecado de la cintura para arriba. Ahora, si es para fines... para fines de supervivencia con esperanza de no ser rescatado, qué sé yo, para uno mantener, socializar con un individuo y no volverse loco, porque tú duras 100 años, tú duras 10 años hablando... No, tú tienes que elegir una. Tú me estás diciendo, si es para esto, esto y si es para esto, esto y nosotros estamos diciendo, esta. Bueno, eso es lo que yo voy a hacer, yo estoy planteando las opciones que yo veo. Vamos al punto que todos quieren saber. Yo me quedo, yo me quedo... Me quedo con la cintura, es que no para fines reproductivos, yo me quedo con la de la cintura para abajo, como un pecado, pues yo no me voy a volver loco hablando con una gente que yo me sento a ver y hice un beta. Oye, Tom Hanks se la pasó hablando con una pelota y no fue nada. Yo puedo hablar con un pecado. Bueno, pues hablaste con un pecado, yo no me voy a volver, yo no sé loco. En mi caso. Yo no soy, yo no soy... Si tú... No, iba a decir una palabra comprometedora. Taís. En mi caso, yo me voy con Álvaro. Claro que sí. No me hable de eso. Claro que sí. No, es que no hay problema. Pero hay un problema, entonces, espérate, una pregunta, una pregunta, una pregunta. Estamos en una isla... Desierta. Desierta. Y esto es supervivencia, o sea que, con la persona que tú vas a estar, no va a pensar, porque es un pecado para arriba. O sea, solo va a caminar y ya, pero no va a tener conciencia. El cerebro es lo que está diciendo. Entonces, si hay que sobrevivir, y digamos que hay que... Alguien se va a tumbar, se va a subir a tumba coco, te toca a ti, subiste tumba coco. Y si hay que cazar un animal... De cualquier manera, sea arriba o sea abajo, no va a poder hacerlo. Fíjate. Sí, sí va a poder hacerlo. ¿Pescado de abajo para arriba? Claro, porque él va a poder nadar y cazar pescados en el mar. Va a tener razonamiento, va a tener una colaboración. Claro, pero si no, entonces tú vas a tener... Ok, una herramienta con un... Entretenimiento. Exacto, entretenimiento solamente. ¿Con un tigre va a ser? Sigo todavía con esa parte. aún te quedas. Bueno, sí, yo también soporto lo mismo. Yo soporto lo mismo. Yo me quedo con mi tipa ahí, feliz gran vaina. Ocho ahora, yo hasta le canto machete y le enseño a bailar. Ok, ¿qué preferirías? Medir 1.23 o sea, centímetros, estamos hablando, o medir 2.47? Yo no sé que 1.23 y 2.47. 1.23. 1.23. Vamos a ver. Bueno, yo mido... La hora de comer. 2.47 la hora de la siesta. 1.23 1.23. 1.23. 1.23. 1.23. 1.23. Yo mido 1.75. 1.25. 1.25 centímetro de una persona. bastante pequeña y una persona de 2 metros vamos a buscar un transformador 2 metros y 45 centímetros yo no sé sería una persona muy alta yo prefiero tener 2 metros y 45 centímetros 1.23 en pies yo siempre he sido alta ay perdón a mi me encanta 1.23 es 4 pies el diablo pero eso es ya tu sabes oye pero ni los botellones son tan chiquitos y cual es la otra medida 1.23 no 2.45 2.47 son el diablo 8.1 o sea al techo llega no existen o sea llega al techo cual tu prefieres en este caso yo preferiría ser bajita si un palupa o sea o sea yo no yo veo en el metro espérate si tu vas digamos que tu vas a tomar el metro si digamos que tu vas oh que se yo que tu iba a decir no lo que yo diría es una puerta abierta completamente a la NBA siempre y cuando me mantengan en un buen estado físico ok pero yo lo que digo es tu estas en el metro verdad entonces tu vas a estar chiquitica no importa y cuando eso se llene te vas a aplatar y los pies cuando te sientes van a quedar ahí en el inodoro y que coño a mi como mujer a mi como mujer me pega más ser un ejemplo bajita a ustedes no le va a hacer caso ni su mamá así de uno eso es cierto el hombre entienden si eso es mira 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 yo prefiero ser un un palo o sea pero que acuérdate las mujeres sobreviven con esa condición el hombre no el hombre por eso el hombre el hombre cuando es extremadamente pequeño no vamos a decir que es marginado por la sociedad pero tiene que verse la necesidad de desarrollar otras características para poder tener un desenvolvimiento entonces cual tu prefieres ser ser el grande ok yo porque tuve mi etapa en la que me gustaba bastante el baloncesto entonces esa es como una ventana directa o sea hacia mi deslado más profundo de infancia ok que es medido un metro 40 y yo Álvaro honestamente yo fuera de acuerdo a mi condición y juzgo por mi condición yo fuera pequeño porque la de acuerdo a a a lo que de lo que estamos hablando son ocho pies y ocho pies es muy alto y la altura también te hace muy lento y te hace más más frágil y más susceptible a problemas en la columna yo prefiero y en el corazón también es que el control me está haciendo di que di que ponme la cámara a mí ponme la cámara a mí y yo creo que este hombre quiere que yo cante el himno nacional entonces pero oye que lo que yo prefiero mil veces eso porque cuando si yo fuera chiquito que yo voy a tener cierto no voy a poder manejarme en aspectos de gente alta pero voy a ser bien rápido voy a verme forzado a ser mejor porque me falta la altura y para yo ligar necesito altura entonces yo voy a trabajar todo lo que me falta ¿sabes lo que yo he aprendido de la gente alta con el tiempo? de la gente alta para lo único que funciona bien para pelear en la UFC después de ahí más nada porque estas personas altas ya tienen la idea ser alto basta y he visto mucho eso pero y a mujeres le gusta pero los hombres altos no se esfuerzan los hombres altos no saben pelear los hombres altos pueden levantar pesas pero el problema es que no tienen elasticidad y cuando van a golpear fallan se lo dice una persona que le gusta la arte marcial hace 15 años y los hombres altos tienden a ser como zánganos como que de galvado como que que no sea la regla y haya excepciones si pueden haber excepciones porque yo he visto si tenemos a Cyril Gant Cyril Gant es un hombre grandísimo 6'4'6'5'5' y está fuertísimo y es súper elástico pero las excepciones no hacen la regla me quedo chiquito yo no estoy de acuerdo contigo otra cosa otra cosa otra cosa y la altura no determina el tamaño del pene tampoco para nada eso di que di que mírale la mano y mírale los pies mi amor eso no determina nada no no eso es falso yo puedo agarrar hice un trípode ay bien yo no estoy de acuerdo con Álvaro en algunos puntos que él tocó por ejemplo una persona de 6'5' o 6'4' dependiendo del país en el que esté ni siquiera se puede considerar que sea bien alta las personas altas ya vienen entrando en la categoría de 6 pies y 11 pulgadas en adelante yo que en una etapa le di mucho seguimiento a la NBA sea lo que es una persona de 8 pies no es tan alta perdón si es bastante alta una persona lo normal es la NBA no es una persona de 8 pies si a veces se presentan problemas de salud pero si tú dices que las personas altas no saben pelear eso es una falacia porque es que el tamaño de un individuo no determina sus habilidades en el momento del combate pero mira y el hecho de que tú plantees que solamente son buenos para la UFC contradice directamente el argumento de que las personas altas no sepan pelear a menos de que tú agregues que solo los casos excepcionales que siempre caen dentro de la UFC entonces sería así y no sabemos que no es así pero ella que lo cree incluso cabe recordar la bofetada icónica que le dio el dominicano del bron a la morena dentro del metro el tipo me da como 7 pies y esa bofetada fue en el 2007 y eso todavía sigue por ahí siendo leyenda en mi caso yo soy alta no tanto realmente pero para República Dominicana y mujer yo soy alta entonces yo soy muy ágil para las cosas que yo suelo hacer pero tú puedes pelear la persona pierde o sea tú que ella te mene ah no pero tú no aplica ella no aplica porque ella es una excepción ella es una excepción y no te voy a hablar de por qué es una excepción pero lo que yo digo oye lo que yo digo déjame pelear con Mel si porque tú me tiraste por el sol a la gente grande porque tú eres alto es que él es alto y él juzga por su condición pero yo no yo hablo de la UFC hablo de la UFC porque es la que conozco y es la más grande yo no voy a agarrar me voy a poner a hablar de la LFA gracias entonces que estoy hablando yo dije bien claro que el alto está en confianza está confiado porque ella tiene el talento eso es como en la UFC óyeme en la vida normal yo no estoy hablando de la UFC este programa no es de MMA verdad gracias entonces lo que yo digo es es como la muchacha o el muchachito que son claritos en el barrio que ya de una vez o en la escuela o el que tiene el pelo lacio en la escuela ustedes se acuerdan en el liceo lo que fuimos al liceo que estamos ustedes saben esos tenían todo a sus pies esa niña tenía el pelo largo y lacio hasta la cintura y lo tenía todo a sus pies mientras que todo el mundazo fue considerado o denostado como una mierda ah ah y en las familias que eso se da más la chamaquita que más clara tiene la piel es la que más le quieren a la otra la morenita la echan para un lado y esa es la norma entonces partiendo desde ahí no hay en todo la excepción no es en la regla la excepción no es en la regla estamos hablando de la mayoría entonces viene aquí esta muchachita blanquita esta muchachita rubia este chamaquito que tiene la boquita rosada la piel blanca la nariz fina y su pelo lacio él no se va a esforzar porque que ya lo tiene todo y lo está recibiendo todo ya él está en una posición privilegiada la persona hermosa también está en una posición privilegiada y es por eso que nos encontramos con la misma situación tanta gente bonita que no funciona tanta gente bonita que le falta tanto por dentro porque no tienen que esforzarse entonces si caemos desde esa perspectiva el alto ya tiene la mitad de la pelea ganar el chiquito no y ahí viene el moreno chiquito que es lo que hace el moreno chiquito no hay una cosa más chula que un negro chiquito baila todo súper gracioso sabe pelear sabe usar machete y de todo el tipo es la par y tú dices concho pero como te prietico tan feo tiene ese mujerón tan duro porque él tiene mucho para ofrecer porque él tuvo que guayar la yuca mientras este que solamente fue alto él lo tuvo todo en bandeja de plata que y ahí y aterrizo para que no para que no se 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 me mancille el argumento de la pelea si la persona está en una posición cómoda y consigue lo que necesita no se va a esforzar porque cierto es que un hombre alto intimida pero un hombre alto no necesariamente sabe pelear ahí viene la vaina vayan a todas las academias de artes marciales que hay aquí yo como vivo metido en el solillo yo voy dando vuelta los mejores peleadores y donde más peleadores hay es en las categorías donde son chiquitos porque la humanidad está evolucionando de nuevo y ahora los hombres y las mujeres vienen más pequeños porque nosotros no tenemos que subir no mata a tumbar frutos ni mucho menos por ello los que son altos tienden a tener tantos problemas de reuma y problemas en la columna y vaina son problemas evolutivos si tu mides ocho pies tu le estás metiendo más presión a los discos de la columna pero yo chiquitico agarro y cuando tu vengas digo soy grande agarre tingole en lo grande sociología alta gama continuamos con la siguiente pregunta chiquitos que no se siente chiquitos no se siente ya no se siente no se siente que no se siente Gracias.